tercer paso ahora sí la segunda mano una vez que haya secado ya lo que es el punto crítico ya viene lo que es la primer mando de impermeabilizante siempre que tengan bardida todo y impermeabilizan todo alrededor ahí donde tenemos el clima pues vamos a tener que ponerle también una mallita vamos a tener nada más que estamos explicándole cómo se aplica el rust mastic una de las ventajas es que se ve azulito cuando le da el sol se hace blanco blanco y reduce el calor es térmico es bien fotosensible así es como se se va aplicando lo que es ya la segunda mano y tapando el punto crítico ahí va sin diluir directamente de la cubeta y vámonos más o menos unos 20 metros cuadrados aplicamos con esta con este impermeabilizante y tiene muy grueso y rápido a la primera mano se se dan cuenta tiene un cubrimiento muy muy equilibrado miren acuérdense que el vídeo anterior de ahí sellamos con el sellador de top este es el tercer paso ya la última mano pues ya la ya se lo dan a este después de que seque le damos la última manita ya directamente y ahí queda ya completamente el sistema de impermeabilización nos vemos